Mientras el aspecto del pasaje Bolívar va cambiando con la intervención de la Secretaría de Infraestructura para darle otro aspecto físico a esta calle, los comerciantes manifiestan quejas que no han sido atendidas. Superamos el número de firmas necesarias, estamos tal vez por el orden de 10.000 firmas, pero hay que surtir los trámites legales, el proceso legal, que es pasar por una audiencia pública y ponerlo en contexto con la comunidad, poner en contexto con la comunidad el tema del cabildo abierto. Representantes de Corbolívar dicen que el problema radica en tres frentes, seguridad en la zona, aseo y tiempo de cumplimiento, que debió ser terminada para diciembre de 2017. La obra no tiene una seguridad propia, entonces la seguridad que prácticamente nosotros tenemos en la zona la paga Corbolívar, que es un vigilante por Bolívar y otro vigilante por Carabobo, entonces tenemos este tipo de situación y nos está afectando. La Secretaría de Infraestructura dice entender la inconformidad de los comerciantes y confirma que está trabajando lo más rápido posible para evitar molestias en la zona. Tenemos que tener un poco de paciencia porque estamos ya muy próximos a ir desarrollando estas entregas, es normal que en la ejecución se presenten ciertas incomodidades, pero también en obra trabajamos para que hagamos el menor impacto posible. Se espera que para dentro de un mes el paseo Bolívar sea entregado. Gracias por ver el video.